como están amigos de americano turquí espero se encuentren muy bien hoy es hoy es 20 de agosto del 2020 espero y estén muy bien de eso de la pandemia espero y se encuentren muy bien todos primero dios y ya esto ya se acabe hay que cuidarnos usar tapabocas yo sé que en veces se siente engacho porque como que te ahogas pero pues ni modo hasta que pase esto y amigos como han estado espero ir muy bien un saludo para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo ya saben así para no fallarles este este video se va a tratar de cómo se maneja una transmisión de 13 yo ya había hecho un video de cómo se maneja la de 13 pero no sé qué pasó que de repente el video se borró solo se borró o me lo borraron se me hace que me lo borraron porque estuve chequeando el historial y dice que el video no era inapropiado que quien se que cosas quien sabe porque hasta ahorita el video ya tenía un año que lo había hecho un año y un año y medio por ahí un año dos tres meses el video ya tiene mucho tiempo a lo mejor son las leyes que están cambiando o algo pues que raro pues yo nunca aquí pues yo nunca digo maldiciones mis videos son totalmente blancos ni una maldición ni una grosería ustedes saben los que lo que me conocen los que ya siguen mi canal pero amigos espero y no se aburran y no se vayan aquí les voy a presentar cómo se maneja la transmisión de 13 velocidades saludos y comenzamos bueno amigos pues aquí estoy en un w900 este w900 es viejo es viejón porque trae el interior como el T600 ven el interior de madera todavía es como el T600 el w900 del 2007 para arriba ya tiene el interior como como el 660 y el interior tipo nuevo bueno amigos miren ya saben que cuando es de 13 velocidades trae la uña roja ¿verdad? bueno mucha gente le dice que es de 13 porque cuentan los cambios desde low vamos a ver desde low cuentan los cambios ha de cuenta que viene siendo primera bueno vamos a decirlo como o sea como como si la contaran desde low es uno dos tres cuatro cinco y luego en cinco levantas el selector este cinco y lo vamos a contar doble cinco seis siete ocho nueve diez once y doce y trece contando las altas y bajas bueno ahora vamos a manejarlo bueno aquí estoy aquí estoy estacionado estacionado el camión ok vamos a meter primera para adelante ok y luego aceleramos primera aceleramos soltamos gas y vamos a pasar a segunda 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 aceleramos tercera aceleramos soltamos y cuarta cuarta aceleramos ya que vas en cuarta subes el selector cuarta 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 soltamos quinta 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 baja vamos aquí miren vamos aquí en quinta baja quinta low aceleramos conferente quinta alta soltamos y dos segundos y aceleramos entra entra quinta 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 la 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 high y luego de quinta high nos vamos a sexta low a sexta baja aceleramos soltamos bajamos unita sexta sexta baja aceleramos vamos a sexta alta aceleramos alta soltamos y aceleramos y automáticamente entra sexta alta y luego de sexta alta nos vamos a sexta alta nos vamos a sexta baja este botón lo pueden bajar en cambio o lo pueden bajar en neutral como ustedes quieran miren aquí vamos a bajarlo en cambio miren séptima baja aceleramos soltamos séptima alta de siete alta nos vamos a octava baja ahora lo vamos a hacer en medio en neutral ahí está siete baja aceleramos y luego ya para frente alta soltamos dos segundos y otra vez aceleramos y entra automáticamente y así es mis amigos ha de cuenta que vamos a ir aquí mira ha de cuenta que vamos en 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 mil quinientas mil cuatrocientas revoluciones para bajar cambio vamos a quitar el gas ya en diez mil revoluciones octava baja y aceleramos siempre que van a bajar cambio hay que soltar y luego aceleramos luego para que entre el cambio no va a entrar si no lo aceleras ok octava baja de octava baja nos vamos a séptima alta levantamos siete alta siete alta aceleramos lo soltamos aquí llega a diez mil bajamos siete baja y luego luego písale para que entre el cambio le pisamos de siete baja de siete baja nos vamos a sexta a sexta alta sexta alta quitamos quitamos gas a que llegue diez mil bajamos loñita y luego lo písale sexta baja y luego de sexta baja nos vamos a quinta alta este botón lo puedes hacer en neutral o en cambio es igual vamos a hacerlo en neutral ya es el último cambio que vamos a hacer con bueno va a faltar otro ok vámonos a quinta alta si ven que no entra el cambio si ven que no entra el cambio dale unos pisoncitos luego luego lo aceleras quinta alta y luego de quinta alta soltamos quinta baja pisamos para que entre ok ya que este en low estamos en quinta baja de quinta baja nos vamos a ir a cuarta ok y luego vamos a bajar el selector y luego nos vamos a cuarta cuarta aceleramos igual así nos vamos a ir así como subimos vamos a bajar cuarta tercera aceleramos soltamos gas tercera perdón segunda y luego último cambio primera y así es mis amigos espero que hayan entendido este fíjese en que este T perdón W900 es que como miro el tablero pienso que este T600 trae el freno de motor en el volante miren freno de motor cruz control no lo trae acá en el tablero no lo trae lo trae en el volante así es mis amigos espero y les haya gustado el video aquí estamos en este perrón miren los tapelitos miren así es mis amigos bueno amigos de americano trucking espero les haya gustado el video este suscribanse denle like este como les digo este video ya lo había subido desde hace un año pero pues me lo borraron y otra vez hay que grabarlo bueno amigos este los espero hasta la próxima en el próximo video yo creo que voy a grabar cuando cuando dejas un camión prendido y a los 5 minutos 7 minutos se apaga solo le prenden los dos check engines y se apaga solo mucha gente dice oye prende el check engine y se apaga pienso que a lo mejor tiene algo el motor o algo no pasa nada eso te indica porque tiene el mentado timer el timer dura un tiempo prendido y automáticamente se apagan porque porque ya vienen en la computadora ya vienen activados para que se apaguen para eso muchas lo hacen en las compañías grandes para no consumir mucho combustible para que no los tengan prendidos toda la noche bueno pero eso va a ser en otro video bueno amigos espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like comenten un saludo para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo ya se lo saben centroamérica sudamérica centroamérica sudamérica de otros países españa un saludo para todos ustedes bueno amigos nos vemos a la próxima cuídense nos vemos a la próxima chao chao un saludo un saludo un saludo